Who let the dogs out? Who? 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 Who let the dogs out? Ya te inscribiste para nuestra caminata maratón mascotera. Si no lo hiciste, entra a nuestra fanpage y fíjate las veterinarias y agro-veterinarias adheridas para inscribirte. Solamente sale 50 pesos la inscripción y vamos a tener importantísimos premios el domingo 19 de noviembre aquí en el Parque Sarmiento. Y este domingo no te pierdas nuestro programa porque vamos a estar festejando la nueva disposición del gobierno municipal de prohibir el uso de la pirotecnia. También Verónica Tenablia nos va a estar hablando sobre la obstrucción urinaria en gatos. Y te vamos a presentar un nuevo centro de formación de peluqueros caninos Mondo Cane. Así que este domingo 13.30 horas no te pierdas Sentimiento Animal.